... Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra. Feliz Pascua de Resurrección. Estamos en plena Pascua. Y el Arcángel San Miguel, la efigie del Arcángel, ya está también en Pamplona. Bienvenido, Onguietorri, Miquel Garciandía. Es que ricas con Juan Carlos. Miquel Garciandía, don Miquel Garciandía Goñi, vicario episcopal de Mendialde, capellán mayor del santuario de San Miguel de Ararar, director del departamento pastoral de Euskera y parroco de muchos pueblos de La Barranca. Sí, eso da idea de cómo estamos en la diócesis. Toca bastante. Sí, efectivamente. Y San Miguel de Ararar sigue viniendo a Pamplona. ¿Qué se siente? Bueno, pues el típico gusanillo de que cuando ya en cuaresma vamos haciendo los preparativos y ya vamos entrando por el portal de la taconera, pues ya uno, la Pascua que la tiene reciente, pues nota cómo toda la ciudad bulle en torno a San Miguel. Y de verdad, es un acontecimiento. Además, este año estaban hablando de números, no sé si llamarlos redondos, pero eran los 888 años desde que ya se había consagrado la Catedral Románica y parece ser que la imagen de San Miguel acudía puntual a la cita, como siempre. Don Aurelius Agasseta, este año, ¿no? Creo que en la parroquia de San Nicolás hablaba de este evento. Bueno, él aseguraba más prudentemente que él fehacientemente decía que el chantre de la Catedral acudía personalmente solo desde 1206. Ah, bueno. Que es cuando al chantre de la Catedral le toca, entre otras cosas, al asumir San Miguel de Ararar y Zamarce, pues hacer la bienvenida al ángel que se supone que ya llevaba unos cuantos años ya viniendo para entonces. Muy bien. Mientras hablamos tú y yo, vamos a ver unas imágenes de San Miguel de Ararar, del santuario, y creo que van a ser un fondo precioso para justamente ponernos al día. Estupendo. Un baño de fechas, de datos. ¿De dónde arranca el santuario y la tradición, el culto a San Miguel Arcángel? Ahí nos perdemos en la noche de los tiempos, porque Ararar, como tal, nosotros tenemos constancia de que desde el Neolítico hay una ocupación con un uso ritual, época romana, mundo cristiano. Los historiadores del arte dan una gran importancia al santuario de San Miguel ya en el siglo XI. Siglo XI. Y los últimos detalles y la última capilla, que es la de San Miguel, obedece ya a la fase del siglo XII, a la plenitud del románico, en la que el taller de Pamplona se ocupa de hacer una capilla adecuada para San Miguel, que tenía que encima albergar la reliquia de la cruz, que había llegado al santuario a finales del siglo XI. Entonces, estamos hablando del periodo de esplendor del siglo XII. Siglo XII, sí. Y desde entonces, en la pastoral de la zona, en la diócesis de Navarra, ¿qué supone la devoción a San Miguel? Bueno, hay que tener en cuenta que San Miguel era el santo protector del reino de Pamplona, que luego sería reino de Navarra. La diócesis siempre sintió su patronazgo con una gran fuerza. Y viendo otros santuarios dedicados a San Miguel, en Italia y en Francia, también podemos ver que la figura de San Miguel se relaciona ya con la plenitud de la evangelización. Cuando el evangelio llega ya a los núcleos más apartados, a las cumbres de los montes. Entonces, ya hablamos ahí del siglo VII, VIII. Has nombrado otros santuarios europeos. ¿Algo pasa este año? Pues sí. A ver. Bueno, este año tenemos el honor de que, parece ser que el mes de octubre, tendremos ya la reunión europea de santuarios de San Miguel en Zamarce. Entonces, se ha tenido que posponer, porque la presidenta, que es la del santuario de Mont Saint-Michel, en la Bretaña, pues estaba algo indispuesta y hemos preferido pasarlo a octubre. Y allí vendrían los representantes de distintos santuarios de San Miguel a Aralar. Y eso también aprovecho para decir que estamos ya preparando y cerrando un itinerario europeo que se llama Caminos de San Miguel. Muy bien. Perfecto. En estas visitas que hace la efigie de San Miguel a las comunidades cristianas, a las parroquias, en Pamplona y en toda la zona, claro, ¿qué supone para una comunidad concreta esa visita, no solamente lo que vemos y se puede filmar, sino al interior de la comunidad? Hombre, para comenzar, yo diría que es una salida a la calle. Es decir, habitualmente, todas estas cuestiones de devoción, de religiosidad popular, quedan como muy metidas en el interior del santuario. Y el tener una imagen que a nivel de religiosidad popular es algo insólito. Visite 300 comunidades, 70 instituciones en Pamplona y se la vea con toda naturalidad por la calle, haciendo la bendición de los campos, haciendo que la gente que se acerca vese a la imagen. Hay una cercanía y un roce que luego también a lo largo de todo el año lo vamos notando en el santuario. Es decir, es el momento en el que la efigie de San Miguel sale y luego el resto del año la gente sabe que en el santuario, en Aralar, pues tienen la posibilidad de hacer esa visita. La cuna. Sí, sí, sí. Y tú como director del departamento de Pastoral en Euskera, ¿qué notas alrededor de la pastoral de San Miguel? Bueno, pues es uno de los referentes de la religiosidad popular, más teniendo en cuenta de que hay gente que ya es un hábito, muchísimas familias que van todos los años a San Miguel una o más veces. Hay el perfil de la persona que va a San Miguel es como muy variado y continúa creciendo. Por una parte está la gente de las parroquias de toda la vida que van a San Miguel a dar gracias, a pedir por algún familiar difunto, pero luego también ese perfil se va ampliando. Hay gente con una inquietud, con una búsqueda, gente a la que atrae el culto porque se cuida bien el santuario y luego todo el perfil de una cierta búsqueda espiritual también es otro tipo de visitante que tenemos en el santuario, más todas las personas que por un interés cultural, deportivo, histórico, también se acercan. Sí, sí, sí. Muchas iniciativas pastorales novedosas, ¿no? Como el nombre de la gente que se acerca porque lleva el nombre del arcángel. Sí, y luego los últimos años también se ha ido consolidando la cuestión de los niños porque hay una cierta inercia de tanta gente dice que desearían que sus niños se bautizaran en el santuario. Entonces ahí, claro, nosotros tenemos que explicar que la matriz de la fe es la parroquia y en todo caso tenemos en cuenta que hay una fecha, hay un día, normalmente el tercer domingo de julio, en el que nosotros en el santuario recibimos a todos los niños que han nacido ese año o esos años y es un día muy especial de dedicación a los niños bajo la protección del arcángel San Miguel. Muy bien, muy bien, Miquel. Hablábamos antes de plan estratégico pastoral, ¿no? Tú estás elaborando con un equipo de colaboradores bastante amplio este plan en Euskera, a menos el esbozo porque luego también queremos hablar de un plan diocesano más general. Dinos un poco. Bueno, llevábamos años en el departamento viendo que por una parte los distintos obispos que han impulsado la existencia de este secretario y luego departamento era que hubiera un órgano dentro de la diócesis que se ocupara de las traducciones y de ayudar a las distintas instituciones diocesanas para que el bilingüismo que se postula en la diócesis sea algo efectivo y real. Pero luego íbamos también viendo estos últimos años que a nivel de iniciativa pastoral tendríamos una cierta responsabilidad a la hora de vehicular de alguna manera un contacto entre la fe cristiana católica y la cultura vasca que a veces esos nexos históricamente han sido fortísimos de hecho yo me atrevo a decir que no se explica la existencia de la propia cultura vasca sin la labor de la iglesia y de todos los hombres de iglesia a lo largo de tantos siglos y teníamos una cierta indefinición con lo cual el año pasado tuvimos ahí un congreso de unas 50 personas debatimos y vimos la necesidad de que había que hacer un plan estratégico que luego yo creo que también nos estaba sirviendo como experiencia para lo que como tú bien sabes pues intentaremos que sea el plan estratégico de la diócesis de Pamplona Tudela el año que viene entonces ahí en este plan estratégico nosotros vamos viendo como por una parte tenemos que seguir nuestra tarea la que la diócesis nos ha puesto desde hace mucho tiempo que es la de ofrecer materiales y en ese sentido la novedad es que el año que viene queremos que toda parroquia ya disponga de un material en el que en un solo libro y en un CD cualquier comunidad cristiana tenga los elementos en euskera y en castellano para cualquier celebración sacramental o cualquier celebración en general y luego por otra parte pues estamos ahora debatiendo y viendo en este plan estratégico iniciativas que pondremos el año que viene para esa evangelización para ese diálogo con la cultura muy bien perfecto Miquel antes de pasar a hablar de la pastoral diocesana y del plan de pastoral unas imágenes del Papa que claro nos ha convocado ya enseguida desde el 8 de diciembre a un nuevo jubileo extraordinario de la misericordia unas imágenes que son imagen de la misericordia valga la redundancia y luego las comentamos adelante ¡Gracias! 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 Buenas tardes, Papa Buenas tardes, bienvenido Buenas tardes, Juan Buenas tardes ¡Gracias, papá! ¡Los humildes! ¡Estamos independientes, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡No palabras muy nuestras! ¡Dios les pague! ¡Está bien, papá! ¡Ustedes me dicen por mí! ¡Estamos en el presidente! ¡Dios les pague! ¡Déjenle empezar! ¿Ustedes me tienen la bendición? ¡Sí! Pero vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle a nuestro Padre que está en el cielo, la bendición. ¿Cuántos hablan castellano? ¡Dos! ¡Somos de Sudamérica! ¡Somos sudamericanos! Padre nuestro, que salga en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos, rey, que acuérdate como la gloria de los cristianos y amén. Como también nosotros, perdonamos a los que nos pertenen, y no nos dejes caer en la relación y no nos van a amar. Amén. Y ahora, ¡je la bendición! Y ahora, me doy la bendición. Hoy, 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 hoy. ¡Gracias! Gracias. 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 El otro día decíamos que a veces los curas tenemos la sensación de estar atendiendo una tienda a la que nos vienen clientes ocasionales muy exigentes, que nos reclaman puntualmente sacramentos y nosotros nos encontramos con el deber de darles mucho más, una iniciación a una experiencia viva de Jesucristo. Y entonces nos encontramos ahí que choca oferta y demanda porque la Iglesia no se conforma con una ritualización o con un responder a algunas demandas religiosas. La pretensión de la Iglesia es ir constituyendo pequeñas comunidades que son fermento y que van preparando un mundo nuevo. Y claro, estamos ahora en ese difícil trance de que lo de antes no ha dejado de serlo y de que lo que viene todavía no empieza a serlo. Claro, a los padres que traen a sus hijos, porque ahora es época de primeras comuniones, entonces un año, dos años, tres años antes ya han venido esos padres que no conocíamos a la mayoría de ellos en nuestras parroquias porque quieren que sus hijos hagan la primera comunión. ¿Qué se hace en la barranca? Pues lo que buenamente se puede, pero yo creo que no nos diferenciamos para nada en general, sobre todo con el ámbito rural. Allí donde hay familias que tienen un convencimiento fuerte, es verdad que esos niños que comulgan por primera vez, es muy posible que lo hagan por segunda, tercera y cuarta vez. Pero el reto para mí está el ser mucho más serios en la convocatoria y ahí también nos toca a nosotros articular mucho más la comunidad cristiana, hacerla atractiva, que la Eucaristía del domingo tenga un carácter y un peso cada vez más familiar, con mayor implicación. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener una paciencia y continuar, porque el hacia dónde es claro. El nuevo plan de Pastoral de Iniciación Cristiana va por ahí, ¿no? No se comienza con la catequesis así por las buenas, sino que hay una entrevista personal con los padres, un compromiso de que van a acompañar a sus hijos en las sesiones de catequesis, también en la Eucaristía los domingos y, por tanto, es toda la familia la que se pone en camino conforme se prepara. Es una incorporación vital a la comunidad, a la gran comunidad, pero claro, la parroquia tiene que ir teniendo ese carácter de familia de familias. Y yo creo que en la medida en que todos nos vayamos convenciendo de ello y vayamos a una, pues por ahí veo el futuro. Sí. Comentabas el otro día que en Francia un alto porcentaje de los miles de bautizados adultos en la Pascua partían de una experiencia de exequias, de un momento de encuentro a través del dolor, de la ausencia de seres queridos. Sí, la realidad francesa es bastante más dura, de mayor descristianización. Son casi 4.000 los adultos que se han bautizado en la Vigilia Pascual en este año y es curioso ver cómo la belleza de la liturgia, fundamentalmente, a lo que va la gente es a esos funerales, funerales bien cuidados, donde lo sagrado aflora, donde se da un mensaje convincente, nítido, de esperanza, donde hay una belleza, donde hay interioridad. Eso engancha a gente que estaba totalmente alejada y comienzan a ver que quizá la Iglesia Católica tiene algo muy valioso que ofrecer para las grandes preguntas. Yo espero que no tengamos que llegar a la realidad francesa para que los que se nos vayan acercando sean solamente en ese momento, pero qué duda cabe que es un momento de evangelización muy nítido. Y efectivamente la Iglesia acompaña en los grandes momentos de maduración en la vida y ahí está dando un sentido de dónde venimos a dónde vamos y gente alejada, que se acerca como algo social a estos eventos, nota ese impacto. Sí, eso requiere. Yo veo, por una parte, en nosotros los sacerdotes aquello que el Papa Benedicto daba tanta importancia, el arte de celebrar, que no es una ritualidad vacía ni pomposa, sino que justamente ahí, en la Eucaristía, por ejemplo, está el propio Cristo. Entonces ahí los curas, por una parte, yo creo que tenemos que entrar mucho más en lo que nosotros somos y representamos, y luego toda la labor previa de que la comunidad cristiana lo sea. La Eucaristía es el momento culminante de todo lo que es la vida semanal de esa comunidad y del compromiso de lo que todos esos laicos, laicas, están haciendo en su vida en el domingo. Entonces, en el resto de la semana, para que el domingo eso sea festejar lo vivido y festejar para la vida. Para la vida, sí. Tú estás preparando a muchos jóvenes para el sacramento del matrimonio y también esto supone, al menos, un contraste con otras parejas que no se casan o se juntan, también en los pueblos en que atendemos. ¿Qué me dices de esto? Sí, ahí la sacramentalización, al estar disminuyendo, por una parte, la gente que acude a la Iglesia en principio puede estar más convencida de lo que nos pasaba antes y tienen una predisposición mucho mejor a escuchar lo que les tengamos que decir. En ese sentido, yo capto que no resulta estridente que nosotros digamos lo que es el amor humano, lo que es la fidelidad, lo que es la fecundidad, el respeto, el coraje de crecer, de dialogar. Toda la antropología que subyace en el amor cristiano yo creo que es tremendamente atractiva y que las parejas que vienen a nosotros, para nada, es mi percepción, para nada consideran extraño lo que nosotros le decimos, casi casi están deseando escucharlo. Y bueno, yo creo que por ahí tenemos una esperanza muy clara. Un cauce claro. Vamos con unas últimas imágenes del Papa bendiciendo a un enfermo en Calabria. Adelante. Vamos con unas últimas imágenes. ¡Bravo, bravo, 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 bra ¡Gracias! 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 En Calabria el Papa detuvo su coche sencillo para bendecir a este enfermo en ese viaje pastoral. ¿Cómo es la imagen del pastor en la Iglesia Navarra del futuro? ¿Vamos a estar celebrando ocho eucaristías en el fin de semana porque ya no hay sacerdotes? Hombre, humanamente habría que decir que sí, pero como la Iglesia lo prohiba habrá que decir que no. El ser pastores implica para nosotros discernir lo que es propiamente nuestro. Yo creo que hay cantidad de labores de gestión que son directamente laicales y en una unidad pastoral en la que las parroquias se concentren cada vez más, el cura va a tener que desarrollar aspectos que en otras iglesias están ahí, discernidor de carismas, poner a cada uno y descubrir para cada uno cuál es su sitio, acompañar procesos, ayudar a crecer a la gente en la fe y en esa medida desde ahí los sacramentos. Si no, nuestra labor tiene el peligro de quedar raquitizada. Hombres cultuales pero donde el culto apenas apenas tiene una relación con la vida. Entonces yo veo la enorme importancia del culto pero que un culto justamente brota de la vocación de los laicos fundamentalmente y que les lleva luego a la vida. En nuestros pueblos, ¿cómo se traduce? Por ejemplo, ¿nuestras comunidades tienen que estar dispuestas a moverse a los pueblos cabeceras de zona para las eucaristías? ¿Tenemos que hacer equipos pastorales de laicos que atiendan otro tipo de celebraciones? La fórmula exacta no sé cuál será porque para eso haremos el plan estratégico que se está elaborando, pero sí que nos da miedo hablar de decrecimiento que no significa dar un paso atrás sino que es concentrar energías. Entonces yo considero que hay cantidad de cosas que en el ámbito muy rural apenas podemos llamar parroquias a comunidades tan pequeñitas. Entonces tenemos que ir pensando ya en una redefinición de a qué vamos a llamar nosotros parroquia y desde ahí veo absolutamente necesario consolidar lo que son consejos parroquiales, zonales, arciprestales y diocesanos. Yo creo que hay que construir todo desde abajo y ahí el cura va a tener que ayudar a estimular a que los laicos asuman su lugar en la iglesia. Gracias Miquel, muchísimas gracias. Quedas emplazado después del consejo de presbiterio para hablar de estas cosas. Gracias, feliz Pascua Resurrección y hasta pronto, hasta el domingo que viene. Adiós. Gracias.